Va a ocupar la posición en el centro del campo que ha tenido durante todo el partido Pinto, ahí está Benceme, ¿eh? Gol, 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 gol. Gol, 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 gol... ...del Madrid. Llegó el gol de Benzema. Cuando parecía que había perdido algo de fuerza. Y el Real Madrid que consigue lo que buscaba, el primer gol del partido. Marcó Benzema, Apoel 0, Real Madrid 1. Y además haciendo buenas las apuestas de esa entrada de Marcelo, que es el que ha facilitado el balón a banda. Y de ese balón desde la banda llegando al centro, donde ya comentábamos que habíamos visto en otros partidos flojear a la defensa del Apoel. Bueno, fantástico. Ahora yo creo que el partido para el Madrid...